de Sare y de la Plataforma de Familiares de Presos y Presas, gravemente en Zarmos, para explicar la situación de los mismos y sus propuestas para mejorarlas desde el punto de vista humanitario. Para ello se encuentran aquí el señor Joseba Cárraga, Mariló Orostiaga, Miquel Urra, María Luisa Mangado y Yone Galarcha. Esta sesión ha sido pedida por el Cuatripartito y vamos a darles ya la voz directamente, la palabra a ustedes, que no sé quién va a empezar. Yo se va. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, Arachaldión, Tascar y Casco, Suen, Comedia Penalatik. Gracias por permitir nuestra presencia en esta comisión del Parlamento de Navarra para hablar de la situación, en este caso, de los presos gravemente enfermos y en algunos casos enfermos con enfermedades consideradas como de carácter terminal o cuando menos incurables. Permítame antes de entrar de lleno en el tema que tome como referencia, tal como indico en la pantalla, el ejemplo de los representantes políticos de la mancomunidad de electos de Iparralde, que en relación al preso del cual seguro que ustedes han oído hablar, Oyer Gómez, buscaron una unidad de acción, el conjunto de los partidos políticos, a excepción del partido de Le Pen, y desde la pluralidad, trabajaron para reclamar la escarcelación de Oyer Gómez. Hombre, a mí, a nosotros nos parecería importante que cuando menos a esta otra parte de los Pirineos pudiéramos alcanzar acuerdos, cuando menos en materias que, como las que hoy comentamos, sobre todo hablan de humanidad, hablan de dignidad, hablan de elementos como justicia, pero no hablamos de política, hablamos de elementos fundamentalmente basados en el ámbito de los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista resulta preocupante, desde un punto de vista democrático, que aún queden espacios de ambigüedad y de rechazo sobre cuestiones básicas como la defensa de los derechos humanos, que deberían de ser cuando menos esa especie de paraguas que nos cobija a todos los que defendemos un Estado democrático y defendemos fundamentalmente el ámbito de los derechos humanos para todas las personas. Nosotros no podemos permitir que el odio, que la venganza, que la revancha de la cárcel tomada como castigo sustituya fundamentalmente a los acuerdos y a la búsqueda de espacios de convivencia. En el caso de la comunidad foral de Navarra, son tres las personas realmente enfermas a las que se referirá posiblemente más detenidamente Marilo o Miquel Urra, pero yo me voy a referir al conjunto un poco de los presos acusados o condenados por pertenencia a banda armada por la organización ETA. En este caso son 13 los presos con enfermedades consideradas como graves, pero hay otros nueve presos que han pedido que no se conozca todavía sus nombres, entre otras cosas porque incluso su propio núcleo familiar desconoce exactamente la gravedad de la situación clínica médica por la que están padeciendo. Por lo tanto, estamos ante una lista que se va incrementando de manera paulatina y que en estos momentos a esos 13, como decía antes, que son personas con nombres y apellidos, tres de los cuales tienen ustedes ahí, se hay que unir otros nueve más que desgraciadamente más tarde o temprano saldrán a la luz. Estos presos, junto a esa delicada situación clínica que padecen, a ellos se une la política de alejamiento, es decir, que son presos que están considerados como presos gravemente enfermos, pero a la vez están, como han visto ustedes los tres anteriores, están en prisiones muy alejadas de sus domicilios. Aunque bien es cierto que la venganza del alejamiento se ejerce fundamentalmente contra el colectivo familiar, o afecta más directamente al colectivo familiar que al propio preso o presa. Y un colectivo familiar que, por cierto, conviene incidir mucho, es un colectivo que nunca ha sido juzgado, nunca ha sido condenado por delito alguno, pero es el que sufre más directamente la política penitenciaria de alejamiento. Hay un catedrático de la Universidad de, un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Bolonia, Máximo Pavarini, que él recientemente yo leía lo que ahí en pantalla aparece, que enseñar a mirar la otra cara del derecho penal ha de otorgar el coraje de dirigir la mirada de frente a la obscenidad de la justicia penal, sobre todo en las consecuencias de esa aplicación de esa justicia penal, de la forma en que se aplica. Desde instituciones penitenciarias habitualmente o constantemente, cualquiera que sea el partido que gobierne en el Estado, se nos ha venido transmitiendo repetidamente que la cárcel, bueno, es una escuela de libertad, es un marco adecuado para el tratamiento de los problemas de salud física o salud mental, por lo tanto la cárcel es algo, bueno, pues muy entrañable, muy positivo, ¿no? Desde el punto de vista de SARE, tal como están pensadas las cárceles, son espacios fundamentalmente de impunidad, son espacios de castigo, lo que las convierten en injustas y en inhumanas por definición. Se intenta vender que la cárcel es un espacio de resocialización de la persona presa, callando la contradicción de que esta resocialización se intenta a través del aislamiento del propio preso o presa, con lo cual es una contradicción absoluta. La cárcel, en el Estado español fundamentalmente, yo en el resto de los países desconozco cuál es la situación, pero en el caso del Estado español, yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la cárcel se ha convertido en una especie de almacén de seres humanos, casi en ocasiones de despojos humanos, los cuales se van amontonando ahí hasta que cumplen la condena y salen como salen, ¿no? La justicia penal continúa mostrando, en este caso, su cara más ostena, que es la del castigo y la de la venganza. El caso de Pierre Gómez, al que me he referido al inicio, que es el preso vasco que estaba en una cárcel del Estado francés, es uno de estos casos a los que nos estamos refiriendo hoy, ¿no? Las autoridades judiciales francesas decidieron hace unas tres o cuatro semanas su puesta en libertad y luego la suspensión de las seguro-órdenes que pesaban sobre él, que eran tres seguro-órdenes, dos españolas y una portuguesa, pero desgraciadamente nosotros tenemos la preocupación de que esta decisión llegue tarde, pero es una preocupación compartida también por los propios médicos que han atendido al caso de Pierre Gómez, que le han dado escasos meses de vida. Yo quiero pararme un segundo, cuando menos, en los dos razonamientos que emplean los jueces para la puesta en libertad de Pierre Gómez. Por un lado, sin duda, su delicado estado de salud. Pero hay otro elemento que me parece que es enormemente importante, ¿no? Que es el que utilizan los propios jueces y que se está utilizando ya en algunos votos particulares de los magistrados del Tribunal Supremo Español, que es el que dice que estos presos, y en el caso de Pierre Gómez, pero también otros presos, no tienen posibilidad de volver a delinquir porque la organización a la que han pertenecido es una organización que está ya prácticamente desaparecida. Ya no existe. No existe, aunque falte el proceso de disolución, pero es una organización desarmada. Por lo tanto, ese es un argumento que han utilizado los propios jueces franceses para proceder a la libertad de Pierre Gómez y yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? Nosotros queremos trasladarles a ustedes que el Código Penal, pero también el Reglamento Penitenciario Español, prevé en diferentes preceptos la situación especial en la que se pueden encontrar los penados considerados como enfermos muy graves con padecimientos incurables. Y de acuerdo con estos preceptos y con el correspondiente informe médico y con independencia de las variables intervinientes en su proceso de clasificación, son presos o presas que deberían ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias, por razones también de dignidad personal y también por justicia, porque así lo indica el artículo 104 del propio Reglamento Penitenciario. Por lo tanto, hablamos de humanidad, hablamos de dignidad, pero hablamos también de justicia, de cumplimiento de la propia legislación española. Esta legislación española dice claramente que deberían de recibir un tratamiento digno y que lo deberían de recibir fuera de los muros de la prisión. Y estos presos están cumpliendo los requisitos que la ley indica para que se les apliquen estas medidas, pero a día de hoy se encuentran privados de libertad y varios de ellos, como comentábamos el principio, con riesgo inminente también de muerte. La legislación penitenciaria, por tanto, contempla diferentes vías de escarcelación para presos y presas con enfermedades graves, con enfermedades incurables, con enfermedades también terminales, pero estas vías, en el caso de los presos condenados por pertenencia o ascripción a una banda terrorista, como es el caso de la banda ETA, tienen bloqueado este camino, tienen bloqueado este proceso. El derecho a la salud, señorías, es un derecho fundamental, pero es también un derecho universal que debe ser respetado para todas las personas. Esta empresa sostiene libertad. Tienen ese derecho todas las personas. Y ese derecho a la salud, en el caso de los presos gravemente enfermos, podríamos decir hoy que es incompatible con la cárcel, con la estancia en prisión. La normativa penitenciaria rígida, la priorización de lo regimental frente a lo sanitario, la imposición de programas sanitarios con criterios políticos, y todo este tipo de cosas que se están practicando en las cárceles españolas, dificulta un diagnóstico precoz, y lo que puede hacer es agravar el pronóstico de la enfermedad, impidiendo de esta manera un tratamiento curativo, pero imagino que Mikel Urra incidirá en ello más que yo, ¿no? Miren, cuando se habla, en esta última parte de la pantalla que he puesto ahí, cuando se habla del corredor de la muerte en las cárceles americanas, nos estremecemos mucho, ¿verdad? Porque, claro, es un lugar de, bueno, pues de pánico casi, ¿no? Pero claro, fíjense ustedes que en los últimos cinco años, en las cárceles españolas, han fallecido exactamente, ahí pone 500, 411 presos y presas han fallecido dentro de las cárceles españolas en los últimos cinco años. Me parece que es una cifra, cuando menos, enormemente preocupante y que deberíamos de tenerlo muy en cuenta. En el caso de los presos condenados por su relación con ETA, no solamente no se les está aplicando el reclamiento penitenciario al que hacíamos referencia anteriormente, sino que incluso la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, hace un par de meses o un mes escasamente, hacía público unas directrices a las que de manera entusiasta, bueno, pues aún yo también, el ministro del Interior, donde se manifiesta que, bueno, estos presos van a ser escarcelados si hay una seguridad que se van a morir ya, es decir, si la muerte es inminente. Yo me pregunto si hay algo más inhumano que actitudes o declaraciones de estas características, ¿no? Y más que declaraciones, posicionamientos activos ante la posibilidad de impedir la libertad de estas personas, en todo caso, para que los últimos días o meses los pasen en sus casas, ¿no? Lo que hacen estas directrices es fundamentalmente retorcer las normas, la normativa penitenciaria. A mí me parece que son de una crueldad inaudita y no tienen sentido desde un punto de vista humano ni ético. Y desde un punto de vista jurídico, yo diría, y luego se hace, si en el debate hay posibilidades, yo me atrevería decir que desde un punto de vista jurídico, el Ministerio del Interior e instituciones penitenciarias no son los órganos competentes para interpretar el Código Penal. El Código Penal lo interpretan los jueces y no lo interpreta ni el Ministro del Interior ni instituciones penitenciarias que, en todo caso, podrían interpretar la normativa penitenciaria, pero no el Código Penal. El artículo 104 del reglamento penitenciario, además, no dice que tengan que salir para morirse. El artículo 104 dice que esas enfermedades graves precisan ser atendidas fuera de los muros de la prisión, pero incluso también para salvarles, si es posible, la vida. Se están incumpliendo en estos casos la propia legislación interna, se están incumpliendo las reglas penitenciarias europeas, la condena impuesta por los tribunales, por supuesto que les priva de su libertad, pero lo que no les puede privar es del derecho a la salud y el derecho a la vida. Son derechos inherentes a la persona, también a las personas que están privadas de libertad. Yo diría que no existe ni ley, no existe reglamento, no existe norma alguna que indique que cualquier persona, por el hecho de estar privada de libertad, también debe ser privada de ese derecho a la salud y ese derecho a un trato, cuando menos de cierta dignidad. Es verdad que de la escarcelación de una persona penada, que está quejada de una enfermedad grave, no garantiza la sanidad de un mal incurable, pero sin duda también permite una mejoría y una evolución más lenta, con menos episodios agudos, no sólo por el tratamiento médico especializado fuera de la prisión, sino por el cambio de ambiente que coayuda positivamente. Y yo no quiero dejar de manifestar que el cumplimiento de la legislación penitenciaria no puede entenderse como una claudicación del Estado. Y muchas veces se entiende que el cumplir la legislación penitenciaria, cumplir la propia legislación española, en aspectos relacionados con los presos y presas de ETA, se entiende como una claudicación. Y no, no señor, poner en libertad a los presos gravemente enfermos no es claudicar, es cumplir la legislación interna y cumplir la legislación también europea. Por lo tanto, las directrices del Ministerio del Interior, las directrices de instituciones penitenciarias, impidiendo la escarcelación de los presos gravemente enfermos, hasta que un certificado médico constate que la esperanza de vida sea menor a dos meses, supone, de hecho, una condena a muerte. Yo quiero ir terminando, y luego imagino que habrá tiempo de aclarar algunos de los elementos que he trasladado. Mire, si hoy los gobiernos o los órganos judiciales, o también los órganos legislativos, como puede ser el Parlamento de Navarra, permiten que las normas se interpreten, como pongo en la pantalla, o se apliquen conforme a los sentimientos o conforme a las sensaciones que cada uno podamos tener, y sobre todo los jueces puedan tener en un momento determinado, que mañana alguien puede encontrar un buen argumento para apartarnos del derecho a ser tratados en igualdad de condiciones. Y esto es un peligro que tenemos ahí delante, porque además la forma en que se está aplicando la legislación a ciertos colectivos de presos y presas persiguen, o cuando menos plantean un escenario de estas características. La legitimidad para el ejercicio de nuestros derechos exige coherencia, y por lo tanto es algo que todos tenemos que ser coherentes en este aspecto. Y esto es lo que hoy venimos a pedirles a ustedes, que desde ese Parlamento, si tienen a bien, se pueda aprobar algún tipo de pronunciamiento favorable a la puesta en libertad de estos presos, en el caso de la comunidad foral de la Marra, de los tres presos con enfermedades entendidas como graves, o bien la libertad condicional o bien la prisión atenuada en sus domicilios. Que se les aplique la normativa, como se les ha aplicado en otras ocasiones a otros presos, también acusados de delitos de terrorismo y que están, yo creo, en la mente de todos nosotros, por dolencias mucho menos graves y mucho menos importantes que las que hoy estas personas están padeciendo. En definitiva, por dignidad, por humanidad y por justicia, entendemos y pedimos que los presos gravemente enfermos deben de ser escarcelados. Muchísimas gracias. Bueno, Esker Casco, una bonita tránsito. Gracias por invitarnos a venir aquí. Yo soy Miquel Urra, soy un médico del complejo hospitalario de Navarra y soy médico de confianza en concreto de estos, de algunos de los presos que se han citado hoy aquí, que ha citado Joseba. Yo voy a ser muy breve, voy a comentar un poco la situación general y la situación de estos tres presos en concreto, situación médica. Por una parte, bueno, está claro que la estancia en prisión no es la mejor situación para llevar un estilo de vida saludable. Eso es por todos conocido. Por una parte, porque ni la alimentación ni las condiciones son las más adecuadas, tanto higiénicas como de comodidades, como condiciones de lo que la presión supone, de internamiento, leyes, etcétera. Si a esto le sumamos una persona que ya tiene una enfermedad, esto se agrava muchísimo más. Y si estas personas encima van cumpliendo años, van teniendo más enfermedades inherentes a la edad, que todos tenemos riesgo de sufrir en la calle, pero que llevarlas en prisión es mucho más difícil por riesgo de empeoramiento y por riesgo de no llevar un buen control de esas enfermedades. Voy a pasar directamente a comentar estos tres casos. En primer lugar, tenemos a José Chariz Curen. Se trata de una persona de 59 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, bueno, antecedentes que no son raros en una persona de esa edad. En este caso, lo llamativo fue que desde 2006 ya teníamos constancia de molestias centro-torácicas, epigástricas, que radiaban al brazo izquierdo, que suelen sonar ya a una patología cardíaca, pero que es verdad que pueden dar también síntomas parecidos, patologías digestivas. En su caso, en 2008 se le sacó a los servicios de digestivo, para que se le valorase. No encontraron ninguna patología. Y en 2011 ya comenzó con una clínica de disnea, de falta de aire, pero los servicios médicos de la cárcel no creían conveniente el hacerle ningún seguimiento especial o ninguna prueba especial. Hubo que mandar muchísimos, costó muchísimas llamadas de teléfono, faxes, etcétera, para que al final lo sacasen al hospital y se le diagnosticase una cardiopatía isquémica con una estenosis del 90% de la coronaria derecha, en la que se le puso un estent y mejoró y ahora lleva una vida, pues bueno, la vida que tiene que llevar una persona con una cardiopatía isquémica, pero con las dificultades que conlleva el sufrirla en la cárcel. Ha tenido dos o tres episodios más de angina, en los que en alguno de ellos se le ha sacado al hospital, en algún otro, pues bueno, al final no se le ha sacado y con medicaciones pues se le ha pasado. En su caso, bueno, pues lo, lo, en mi opinión lo más grave ha sido, fue toda la dilación que supuso todos esos años con unas molestias que ya indicaban que podía haber una cardiopatía y que no sé si por dejadez o por falta de, no lo sé, yo no puedo valorar cuál es el problema que tienen los servicios médicos de las cárceles, pues no se pudo diagnosticar hasta que finalmente ya debutó con una cardiopatía isquémica, con, bueno, pues con un ecocardiograma ya con una fracción de eyección que aunque todavía está estable sí que está disminuida, bueno, pues con una patología ya un poco más avanzada, ¿no? Este es el caso de José Choariz-Curen. Bien, por otro lado tenemos a Iñaki Echeverría. Iñaki Echeverría es otro preso, otro paciente de 53 años que lleva un historial de muchos años de evolución de una miopatía magna. Tiene unos problemas de visión muy importantes que son degenerativos que han ido evolucionando progresivamente hasta el punto de que ahora ha perdido prácticamente la visión de ambos ojos. Ha tenido muchísimos problemas sobreañadidos, hemorragias retinianas, con cicatrices, bueno, pues que le han ido condicionando una pérdida de visión progresiva. ¿Esta patología en la calle se podría curar? Probablemente no, probablemente no, pero igual en la calle sí que se hubiese conseguido un mejor control y evitar una progresión tan mala y tan, bueno, aunque no haya sido rápida, seguramente se hubiese podido enlentecer. En su caso, él está en la, bueno, antes se me ha olvidado decir, José Chariz Curión está en la prisión de Murcia. Ha estado en Galicia, ahora está en Murcia. Todos los tres que voy a comentar han pasado por muchísimas presiones. Todos esos traslados tampoco son nada convenientes para cada uno por unos motivos. Pues con una cardiopatía isquémica, todo el estrés que supone un traslado de tantos kilómetros, etcétera. Pues bueno, en el caso de Iñaki Echeverría, lo más grave ha sido la falta de seguimiento que ha tenido. Ha estado dos años sin consultas de oftalmología. Pese a que se han reclamado, se ha ofrecido el pasarles las consultas con citas ya acogidas en el Servicio Navarro de Salud, en Osa Zumbidea. Y en todo momento se le ha denegado. Se le ha denegado el derecho a la asistencia sanitaria. Porque allá no se le iba a seguir y aquí sí que hubiese tenido la oportunidad de haber sido controlado por oftalmólogos de Navarros. Y por último, el caso de Gorka Fraile. Gorka Fraile es otro paciente que tiene también 47 años. con un antecedente familiar de una neoplasia de base de lengua que en abril de 2015 debutó también con una mancha que tenía en la lengua que se le sacó a hacer pruebas y finalmente se le diagnosticó de una neoplasia de base de lengua. En su caso, también se pidió el tratamiento en la comunidad autónoma vasca, porque él es de allá, aunque sus familiares son navarros. Se denegó y tanto el diagnóstico como la cirugía final se dieron en plazos correctos, en plazos de tiempo correctos. Ahora, la asistencia que se le dio, por lo menos al inicio del tratamiento, pues no fue nada correcta. Se le hicieron pruebas esposados, se le pasó a quirófano esposado y acompañado por la custodia policial. En un paciente con una patología neoplásica, con una patología de cáncer, en la que el tratamiento más importante, desde luego, es el tratamiento quirúrgico y a posteriori se hace falta un tratamiento quimioterápico, lo que haga falta. También el apoyo psicológico es muy, muy importante. En su caso, hubiese sido muy provechoso para él, si no lo hubiesen traído aquí, por lo menos que sus familiares lo hubiesen acompañado en este proceso tan grave. Hay que decir que después de los primeros días sí que pudo estar más acompañado en el hospital de una manera más normalizada. Pero bueno, cada vez se dice más que el estado psicológico de los pacientes con neoplasia, etc., pues juega también un papel en la curación o por lo menos en el mantenimiento de esa enfermedad y estando dispersados a cientos de kilómetros, pues ese apoyo familiar o del entorno, desde luego, no se puede llevar a cabo. Bueno, yo creo que lo voy a dejar para que pueda haber luego más preguntas, etc. Bueno, pues entonces vamos a empezar lo que son las intervenciones de los grupos. Les recuerdo que son cinco minutos máximo y vamos a empezar por de Geroabay, quien va a hacer la… Vale, la señora Virginia Alemana Rastio por parte de Geroabay. Bueno, pues ha chaldío en taunguito riak, dené. Sí, nada, yo os quería o les quería agradecer la exposición tan clara que nos han hecho y sobre los presos enfermos en las cárceles españolas o los presos gravemente enfermos. Terminaba el señor Azcárraga planteándonos el que nos comprometiéramos con un pronunciamiento favorable para la escarcelación de estos tres presos navarros, que Miquel nos ha comentado su diagnóstico. Bueno, pues yo les adelanto que tendrán el apoyo de Geroabay. En este sentido, el apoyo de Geroabay es claro y me gustaban los motivos por los que aludía, por los motivos de dignidad, justicia y humanidad. Van despalabras, pero palabras en las que nosotros creemos, ¿no? Y tal es así que siempre también este grupo ha denunciado la política que se lleva a cabo con los presos vascos y navarros, sobre todo con los presos en torno a los presos condenados por supertenencia o a banda armada, ¿no?, por delitos de terrorismo. Bueno, nos parece que sí que aquí se aplica una excepcionalidad de la ley penitenciaria. Entonces, nosotros desde luego no compartimos para nada la interpretación que se hace de la claudicación del imperio de esa ley, vamos a decir. Nosotros entendemos que, bueno, esa ley contempla, pues, determinadas casuísticas que quizás con otros presos se aplican y que con los presos que tienen condena por terrorismo, pues no se aplica, ¿no? Entonces, bueno, desde luego nosotros aquí queremos hacer esa denuncia, la denuncia de la excepcionalidad de la aplicación de la ley penitenciaria. Y nosotros creemos que esto contribuye a generar espacios de revancha, no sé si odio, y que no contribuye a la busca de espacios de convivencia, en paz y en justicia. Y en este caso creemos que la sociedad navarra y los grupos parlamentarios aquí representados tenemos que avanzar en esa búsqueda de espacios y en abandonar discursos de revancha, de odio. No creo que de esta forma avancemos. Yo creo que se dan las circunstancias sociopolíticas para ir dando pasos en ese sentido y para comprometernos todos con esa defensa, sobre todo, de ir a generar una sociedad con una convivencia pacífica. Y desde luego nosotros trabajaremos porque eso sea así. E intentaremos también, en la medida de lo posible, pues aunar, aglutinar otras voces y tender puentes a otras fuerzas o a otros colectivos sociales en Navarra que quizás no estén en esta tesitura para señalar lo importante que es avanzar en la generación de espacios de convivencia y paz. Y desde luego, pues nuestro compromiso absoluto con los presos navarros, los presos vascos y con que la ley penitenciaria se aplique con justicia, o con justicia, con la vida de justicia para con todos los presos. Y muchas gracias por haber venido aquí y por habernos contado la realidad de estos presos. Gracias. Eskerri Kasko y ahora es el turno de la portavoz de DHB Ilu, señora Bakartxor Biljaso. Mi esker, Presidenta Andrea, Arratxalion Guztioi, eta ongi etorri gauroan, etorri zareten sareko kideok, eta baita larriki gauzorik dauden presoen, pues bai medikoa, Mikel Urraren kasuan, eta bai zenideta lagunak. Bueno, esta lehenengualdia, bueno, euskera zingudut, deba duzu, eh? Esta lehenengualdia salbu espeneko espetxe politikas eitzen dugula, pasaden urtean ere azkarra gaia una bera hemen izan genuen, kasu horretan salbu espeneko espetxe politikas oro arizketan, eta bereziki dispersioa eta eta urruntzearen gaiarekin. Mena, kasu honetan, bueno, importante eruitzen zitzaigun, larriki gauzorik dauden presoen inguruan, saio berezibat egite, ez da? Egun hauetan, ibona iparragirreden kasua pilpilean dago, eta males, eta hori eren afarrotik etzaigu ainurrun gertatzen, ez eta batzuentzat edo batzuek nahiko luketen, baino gertuago izan, ez da? Bueno, gukere kompartitzen dugu, eh? Komentatzen duzuena, guzte premisa badagoela argi, eta da espetxe politikaba ez zindela mendekuan oinarritu, ez zinez ekardezakela zigorgi garririk, ez presoaren zat, beraren zat, eta ez da zenidentzate ere, eta osasun egoerari dagokionez, osasun arretari dagokionez, argi eta argi, eta nik uste adibide esanguratzuak egi jarri direla, beste batzuk ere jargenitzak hemen, kartzela batean oso zaila dela, ez zinezkoa ez zatearen osasun arreta egokibat izatea, are gehiago, gaisotasun larriak, ipairatzen dituzten pertsonen kasuan. Gogoan daukat, bentura tome eta faiarraren kasua, atera zen, aztenean kartzelatik, baina, ona, saiatu ginen lan saio batera kartzen bere familia, hemen momento horretan gehien goaz dukaten PPQPN-ek eta PSN-ek tramitazioaren kontraboskatu zuten, baina gogoan daukat, inzu zen, hemen planteatu diren egoera hoien parekoa, edo are lasgarriagoa izango zelako seguruenik, ez da? Bigarren minbizibatekin, leheniko minbizibat, gero bigarren minbizibat, hogeitamezortzi izai jo radioterapiako, hogeitamezortzi izai jo eskumuturrekoak jarrita, bere emaztea, era berean, beste minbizibatekin, eta seila betes bizitan ere, joateko aukerarik izan gabe, eta azkenean, zorionez edo, zorionez edo, egoerako bere agin zuen, bueno, neurriaringarriak zarri zizkioten, eta kasu horretan, bueno, lortu zen, ez da? Presio soziale ere, nik uste dute, importante izan zela. Baina argita garbi, ez da posible, alako sasun harreta horrela, jasotzea, eta kartzelan egoteak ez ditu urrat, ez dituzke urratu behar edo zen pertsonak, edo zen pertsona kartzelan egonda ere, dituen onarrizko giza eskubideak, eta osasun harreta egokibat jasotzeko eskubidea, ez da? Eta estaduak dauka erantzukizun hori? Estadua da, bete behar hori daukana, kartzelan dagoen edo zen pertsonaren osasun, egoera ez urratzea, eta dituen eskubide guztioiek bermatzea. Eta argita garbi, ere muonetan, eta espetxe politikaren ere muan, eta larriki gaiz horik dauden presoen arloan, gure ustez, estaduak egiten duen politika, krudela da. Aipatu duzu, legeak berak albidetzen duela, baiz igorra etetea, oso kasularrietan, albidetzen duela neurri haringarriak esartzea, alegia hemen eskatzen dena, ez da legeaz aratago dagoen ezer, baizik eta legeak albidetzen dituen bide batzuk jorratzea. Aipatu duaz karra gaiaunak, bueno, datua, jo niniarritu ea txabilduko senatariak egin zion galdera, Espainiako gobernuari, senatuan, eta ematen zizkioten datuako jexiren, 2000 maika, 2000 amabos bitartean, zazpireunda irurogei, pertsona hildira guztira, Espainiako kartzeletan, eta hoietatik, laure hundan esortzi, gaizotasun larriek eragin da, alegia, ez da bakarrik Euskal Presoen kolektiboarekin esartzen den nola baite politika zuil bat, baizik eta politika orokor bat ez ari gara. Garo, are gehiago eta are larriago tzen da, erabaki politiko bat dagoenean, salbuespen neurri gehiagarriak esartzeko, eta hori da, kolektibo nint da gokionez, esan nahi dudana da, gainontzeko presoekiko ere, espetxe politika oroar, eta arlonetan ere, kurudela dela, esan daitekela. Eta are gehiagoia, zoido ministroari, entzun behar izatea, ba bueno, zeiriz pidera biltzen den, pertsona bati zigorraeteteko, edo etxera bidaltzeko, eta hori idatziz, gainera, erantzunda, bilabete, gelditzen zaizkionean, iltzeko. Esta? Eta, bueno, gazteizko lege biltzarrean, PP-ko bosera maleak ere, joan ebengo etxeak, esan zuen, en fin, obezuela, PP-ko hor deskariak, esan zuen, zoido jaunak, obezukeela, izinlike gotea, hori erantzun baino, baina horrek adirazten du, ez da, batzuek, dismoa, aipatu dute, ez dakit, batzueke, hori ipatu dute, ez de logo, hori ez da gizta, eskubideen ikuspegitik, aplikatzen den, espetxe politika bat, horrentxe, amaituko dut, ez da, aipatu nahi nuen eraberean, arlo netan, eta larriki gaiz hori doden presoen kasuan, urra jaunak, esan duen bezala, urruntzearen geigarria, zigor geigarria dagoela, eta horrek ere daukan eragina, bai zeniden jarraipena, egiteko momentuan, zenideek nolako kezkaz, bizituten hori, eta, bueno, azken batean eta maitzeko, bukaeran planteatu zaegun eskaerari, gazteizko lege biltzarrean, berriki, eta saio, alako lan saio baten ondoren, onartu zen, pepe, izan zen, beste behin ere, isolatuta geratu zena, eta bakarri geratu zena, ebazpen horren kontraboskatuta, baina argitagarbin, ikustu dut, posible dela, nafarroan, badaukagu gehiengo, sozial eta politiko bat, horren aldelegokena, eta geukere, geure, dispozizioa, alako eskaera bati, larriki gaiz hori dauden presoen, askatasuna eskatu, neurri, aringarriak, bestela, eskaerriko kompromisori, arzendubo, mieske, detorxagatek. Eskaerri Casco, ahora es el turno del portavoz de Podemos, señor Rubén Velasco Fraile. Gracias, presidenta. Buenas tardes, y bienvenido a SARE y a los familiares de las personas presas. Bueno, nosotros no vamos a hablar mucho de la función de las cárceles, aunque efectivamente, si tiene una función, si no cumple con su función de reinserción o resocialización, aunque esto es más bien teoría, pues no contribuirá precisamente al bienestar y a la salud de los presos. También el alejamiento tiene incidencia en la cuestión de la salud de los presos, porque todo lo que sea poner trabas a posibles visitas de familiares, pues va a perjudicar a las personas presas. Quisiéramos centrarnos en dos temas, voy a ser breve. Uno es la legislación, porque efectivamente ya se ha hablado de la palabra, se ha dicho la palabra excepción, porque existe una legislación de excepción, existen unos tribunales de excepción, existen una dirección general de instituciones penitenciarias, que por las directrices que nos ha marcado o que nos ha dicho usted, pues también siguen, digamos, el camino que se inicia desde que se hace el proceso de legislar, es decir, es todo excepcional. Y aquí nos encontramos con un agravio comparativo con la situación, con otras personas presas que se encuentran en la misma situación de sanidad. Y ahí es donde vemos lo grave de todo esto, ¿no? No se puede evitar que las personas acaben enfermas. Lo que está claro es que si se encuentran en la misma situación de reclusión en una institución penitenciaria, si llegan al grado de considerar que padecen alguna enfermedad femenina o enfermedad grave, no se pueden establecer discriminaciones en función de los delitos que se haya cometido. Eso está claro. Luego, determinar si es mejor que esas personas permanezcan en la cárcel o fuera para la recuperación, pues ese nos parece que es un tema que tendrán que dirimirlo los médicos, pero nunca en función de los delitos que hayan cometido. Nada más, agradecerles el trabajo que hacen, porque todo lo que sea preocuparse por el colectivo, va a redundar en mejoras para todos los presos. Y luego quisiera preguntarles si... porque ustedes han dicho que, aun siendo una normativa excesivamente rígida, el Código Penal y el reglamento penitenciario sí que prevé en su articulado situaciones en las que se puede llegar a la escarcelación. Quisiera preguntarles si en comparativa con legislaciones de otros países o los reglamentos penitenciarios de otros países existe mucha diferencia, si son más permisivos o si recogen de alguna manera mejor las recomendaciones que pueden hacer organismos internacionales con todas las cuestiones que tienen que ver con humanidad y dignidad. Nada más, muchas gracias. Es que recasco, es el turno para el señor Iñaki Iriartel... No, ay, perdón, 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 que no me había dado cuenta, discúlpeme. Es el turno de la señora Marisa Simón, portavoz de Izquierda Izquierda. Gracias, señora Presidente Rachaldi. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bueno, agradecerles su presencia hoy y agradecerles el trabajo que están realizando a favor de los derechos de estas personas que permanecen presas aún padeciendo enfermedades graves y en otros casos incurables. Sí, agradecerles este trabajo porque, bueno, ustedes mantienen viva esta lucha y esta pelea que para el que la esquerra es totalmente legítima. ¿Por qué digo que es totalmente legítima? Para nosotros es una cuestión de derechos humanos. Ya independientemente de las leyes del Estado español, incluso de las leyes europeas en relación a la política penitenciaria, digo que es una cuestión de derechos humanos porque tener a estas personas aún presas en la cárcel va más allá de la privación de libertad. Yo creo que esto es un elemento que para nosotros es primordial a la hora de tomar decisiones y posicionarnos a favor del escarcelamiento de estas personas enfermas. En todo caso, nosotros queremos que terminando con las políticas penitenciarias de excepción, con las leyes penitenciarias de excepción, pues seguramente, bueno, yo casi me atrevería a decir que el 100% de estas personas estarían en este momento pues viviendo la enfermedad en sus casas, ¿no?, y con sus familias. Y esto es lo que tenemos tenemos que abordar, ¿eh? ¿Podrían estas personas enfermas, presos y presas enfermas, acceder a los beneficios penitenciarios? ¿Podrían estas personas estar en estos momentos ya escarceladas, por su condición de personas enfermas? ¿Y podrían estas personas estar más cerca de sus casas y cerca de sus familiares, pues si esas políticas de dispersión se modificaran? Por lo tanto, en este sentido, es una cuestión solo y exclusivamente de voluntad política. Y en este sentido, más que darles buenas palabras que yo creo que de esto tendrán ustedes más que de sobrar, pues que sepan que cuentan con el apoyo de Izquierda Esquerra en este Parlamento, en todos los parlamentos autonómicos y en el Estado en particular para modificar cuanto antes ese código penal que mantiene estas injusticias, porque eso es una injusticia, por mucho que haya un código penal que lo ampare. Y para terminar, no quiero olvidar esta situación que tiene que ver social, que tiene que ver con la represalia, con el odio, con el ojo por, ¿cómo se dice? Ojo por ojo y de potente por tiente. Yo creo que, aparte que en general hay que cambiar la política penitenciaria, desde luego, en este caso particular, el que una persona haya cometido un detilito de un tipo o de otro debería ser irrelevante. Debería ser irrelevante. Pero en este caso y en cualesquiera otro. Y lo digo porque estamos corriendo un riesgo, ¿no?, con este tipo de manifestaciones y discursos a veces exageradamente como diría incendiarios, ¿ven? Y esto no puede ser porque eso afecta una manera de concebir lo que es lo que es la cárcel, lo que es la política penitenciaria, lo que es, lo que son los los instrumentos de los que la sociedad se dota pues para para, bueno, establecer sistemas punitivos que evidentemente los tiene que, los tiene que haber, pero esos sistemas de reinserción social y esos sistemas de protección, ¿no?, de protección de los derechos, de los derechos humanos de todos y de todas. Gracias una vez más por estar esta tarde con nosotros y nosotros. Es que Ricasco, ahora sí, es el turno del señor Iñaki de Arte López, representante de UPN. Es que la niña se entendrá en la visita a la torreza que es un perchone y en España y sucede igual efectivamente en otros estados de derecho. La legislación penitenciaria prevé medidas para conceder al tercer grado o el cumplimiento de la pena en domicilio a aquellos presos gravemente enfermos. Como en cualquier estado de derecho no son los ministros, ciertamente, son los jueces quienes a la luz de un informe médico deciden sobre esa libertad. Y como cualquiera puede imaginar, ese informe médico no es redactado por médicos de la confianza en ningún país. Es dictado por los médicos que forman parte, que atienden, que están en la prisión del interesado. Y en el caso español esos médicos son funcionarios de carrera, han accedido por oposición y por tanto su independencia está fuera de toda duda. Parecer una enfermedad incurable no implica un derecho absoluto a ser escarcelado. Ni aquí ni en ninguna parte. Quedan es claro. Y desde luego tampoco implica un derecho absoluto a ser escarcelado en países admirados por los militantes de ETA como Cuba y Venezuela. Ni de broma. Y esto no es algo que vaya contra los derechos humanos. No, no va contra los derechos humanos. No va contra el Pacto Internacional por las Libertades Civiles y Políticas ni va contra la Convención Europea de Derechos Humanos. Y si lo piensan de forma contraria siempre existe la posibilidad de recurrir al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Bien, ustedes han venido a este Parlamento a informarnos de la situación de una serie de presos condenados por terrorismo a pedir su excarcelación por motivos humanitarios. Esto es un déjà vu porque la izquierda de Berchale lleva décadas exigiendo esto a través de organizaciones como Sanidea, Gestoras por Amnistía, Echera, etcétera. Hay que reconocer a la izquierda de Berchale la habilidad para construir y para crear organizaciones. Y siempre la izquierda de Berchale también ha mentido infamemente sobre la situación de las prisiones españolas porque hablaba de cárceles de exterminio. Cárceles de exterminio como las de Osmich como las de la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo el mundo sabe que el 95% de los presos de ETA mueren en prisión. Todos ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Saben cuál es la tasa de mortalidad en las prisiones españolas? 0,30. Es inferior a la tasa de mortalidad de la población normal. 0,30. Y esas mismas organizaciones de la izquierda de Berchale en cambio callaban, no, realmente celebraban cuando ETA secuestraba, torturaba y asesinaba a gente. Y en las cárceles de exterminio había presos que hasta pidían langostinos cuando había un atentado. Cárceles de exterminio extrañas, ¿verdad? Las cárceles del pueblo de ETA eran cárceles de exterminio, pero a las organizaciones de la izquierda de Berchale nunca le importó nada. jamás, jamás, jamás pidieron a los etarras que dejaran de matar, que dejaran de mutilar a la gente, que dejaran de quemarla viva. Eso al parecer no les parecía cruel, no les parecía sadismo. Dicho esto, comprenderán que cuestionemos la credibilidad de su iniciativa, una iniciativa con la que yo me reunía a título personal con uno de sus representantes al principio. Sé también que desde hace unos meses la pluralidad que había dentro de su iniciativa se ha visto disminuida y que en este momento sobre todo incluía gente de la izquierda de Berchale. Eso tengo que decirlo así. Y los partidos nacionalistas que durante mucho tiempo han tenido claras estas cosas creo que deberían volver a tenerlas claras. Y antes de apoyar la libertad de una persona condenada por 20 asesinatos deberían al menos pedir una segunda opinión médica. Son 20 asesinatos. Porque efectivamente entre estos presos sobre a los que se pide escarcelar está Cantauri condenado por 20, 20 asesinatos. Eso sí que eran condenas a muerte. Está Iñaki Hierro condenado por 7 o Fernández de Iñaki condenado por 3. Ninguno de ellos ha colaborado lo más mínimo en el esclarecimiento de esas muertes. Sufren ciertamente enfermedades como cardiopatías isquémicas, trastornos esquizoides, diabetes, esclerosis múltiples. ¿A ustedes les parece una crueldad inhumana no liberarlos? Pues bien, en otros estados de derecho también se niega la libertad a personas con estas enfermedades y si quieren les puedo mandar sentencias judiciales incluso de Venezuela en las que se niega la libertad a personas con enfermedades similares. Nos parece fuera de toda duda eso también tengo que decirlo, que el estado tiene que velar por la salud y los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, administrarles el tratamiento que requieran con la misma diligencia que si fueran ciudadanos libres, los médicos deben tener que visitarlos a diario si es preciso y si su estado es realmente grave y decirlo, insisto, es algo que corresponde a los médicos, pues efectivamente será preciso ponerlos en libertad y esto, pues por muy horribles que sean sus crímenes, por mucho que no se arrepienten, por mucho que no muestren ninguna empatía hacia sus víctimas, nos dolerá, pero no nos opondremos, no nos opondremos, porque entendemos que la ley está para ser cumplida, pero exigir su libertad, su escarcelación cuando no se cumplen esas condiciones nos parece terriblemente injusto, terriblemente injusto. Pónganse por un momento en la piel de los familiares de estas víctimas, de estas personas, de Moncho Goicochea, de Ángel Santos, de Jesús Leónet, ¿cómo verían las cosas? ¿Cómo las verían? En el caso de estas dos últimas personas asesinadas por Fernández Tiraghi, de aplicarsele a Fernández Tiraghi esta escarcelación que ustedes piden, los asesinatos le habrían salido a dos años de cárcel por cada asesinato. Sale barato, sale barato, ¿verdad? Pues a Cantaurio no le habría salido más barato, porque se extrae en 2007, por tanto empieza a cumplir su pena en 2007, sus 20 asesinatos le habrían salido a seis meses. No, no. Desde 1996 han sido escarcelados por razones humanitarias al menos 23 personas en España, un número que desconozco en Francia, entre ellos recientemente el señor Roger Gómez. En algún caso, como en el de Juan Manuel Azcárate, se ha dado la circunstancia además de que fue escarcelado o detenido en 1991, escarcelado por motivos de salud, volvió a delinquir, volvió a ser detenido, volvió a ser escarcelado y todavía está vivo, de hecho creo que está entre esas personas sobre cuya libertad se pide. En otros casos la escarcelación se ha sido motivada por una enfermedad mortal incurable, como es el caso del señor Bolinaga, que fue puesto en libertad, desde luego no puso en libertad, no puso en libertad al señor Ortecalara, enseguida termino. Y simplemente para terminar, creemos que el Estado democrático ha sido generoso, ha sido generoso, muy generoso con gente que nunca tuvo el menor gesto de humanidad hacia sus víctimas, que no colabora en el esclarecimiento de sus crímenes ni pide perdón y creo que si realmente importan los derechos humanos, lo que hay que hacer es pedirles que lo hagan porque sus víctimas tienen un derecho humano a la protección de la justicia y por tanto, a la justicia, no a la revancha, pero sí a la justicia. Muchas gracias. Esquerri Cascón, ahora es el turno de la portavoz del Partido Socialista, señora Inmajurio Macaya. Gracias, buenas tardes y buenas tardes a los representantes de SARE. Bueno, ustedes vienen aquí a relatarnos unas situaciones personales de personas individuales, personales, que están sufriendo graves problemas médicos y con los que debemos demostrar, ciertamente debemos demostrar humanidad, pero partimos de una situación que no es gratuita, o sea, vamos a ver, la situación en la que se encuentran de alejamiento, de dispersión, de políticas que hoy podemos llamar de excepcionalidad legal, porque son legales, están recogidas en leyes, se establecieron por una serie de circunstancias que fueron muy graves y que llevaron a adoptar esta serie de medidas. Efectivamente, estamos en otra situación, estamos en otro momento y por parte de los socialistas sí que creemos que debemos dar pasos en razón a la convivencia, sobre todo en razón a la convivencia. Y ahí sí que voy a compartir el posicionamiento que ha hecho UPN en el sentido de que si esto cambia y se dan pasos, al que le están solicitando que dé pasos inicialmente es al Estado por razones de derechos humanos. Y ahí sí que coincido. El Estado estará siendo bastante espléndido en este sentido. Porque sí, porque por otro lado también hay derechos humanos que cuando se pide que se reconozcan derechos humanos creo que hay que partir de un reconocimiento mutuo de los derechos humanos. Y ha habido vulneraciones posiblemente por todas las partes. Y es en estos momentos ustedes están pidiendo al Estado que muestre un que dé pasos en este sentido en reconocer derechos humanos de determinadas personas. Pues mire, creo que sí que igual es el que primero tendría que tender la mano por lo menos para dar una muestra. Una muestra en el que es necesario iniciar un paso hacia la convivencia en el que se muestra humanidad y se tiene que mostrar humanidad con precios que están gravemente enfermos y que posiblemente su situación se vería paliada o mejorada si se atenuase yo no voy a decir que se les ponga en libertad no sé si me atrevo a decir tanto pero sí que se atenúen las condiciones en las que se encuentran y que se pueden ver mejoradas por la proximidad de sus familiares y al mismo tiempo también se mejoraría la situación de sus familiares que también están sufriendo por la situación en la que se encuentran estas personas pero así como ustedes vienen aquí a pedir en muchas ocasiones por familiares y exigen ese paso a las instituciones me gustaría que en cierta manera mostrasen también individualmente la valentía en pedírselo a a los familiares que están sufriendo esta situación y que también podrían pedírsela y que también podrían dar pasos y así entre todos sería mucho más fácil iniciar un camino que sí que creo que hay que iniciar y que y que habrá que actuar a favor de que se produzca ese acercamiento no sólo de los presos gravemente enfermos que atenuaría su situación sino también de otros presos que están encarcelados por motivos de terrorismo de ETA y que creo que es necesario a efectos de resocialización que usted ha dicho que igual a resocialización pues creo que sí creo que es el paso previo y necesario para una convivencia en el País Vasco y Navarra que se ha visto muy deteriorada y precisamente por la actuación de estas personas que no creo que haya sido por la actuación del Estado igual ha sido por la respuesta del Estado Gracias Escarri Cascum y ahora para finalizar el turno del señor Javier García Jiménez portavoz del Partido Popular Gracias Presidenta Buenas tardes Bueno en primer lugar agradecer la intervención y sí que bueno desde el Partido Popular nos falta saber nos falta conocer quizás cuál es la coherencia entre los términos de los que hablaban de derechos humanos y justicia y de humanidad planteamientos que se han venido que se han puesto encima de la mesa no entendemos la coherencia de muchos de esos planteamientos que como digo pues han ustedes relatado sí que es cierto que quizás en cierta medida y en base también a la información que se ha facilitado por parte del Ministerio efectivamente a través de una pregunta escrita a un senador de BILU pues quizás podemos ver que ha existido cierta manipulación me voy a arriesgar a decir que ha existido cierta manipulación de ciertos datos incluso también se ha ocultado alguna realidad hoy por lo que hemos podido ver porque se habla efectivamente de las enfermedades de muchísimos de los presos me gustaría saber cuáles exactamente presos de los que ustedes hacen referencia porque no quiero recordar lo sucedido efectivamente en el Senado recientemente hablando de este tema pero sí como digo sí que se han aireado en cierta medida las ciertas enfermedades pero no se ha hablado en realidad de los tratamientos que existen por parte de los servicios sanitarios etcétera etcétera así como el nivel no voy a decir de tratamiento que existe y la atención que reciben estos encarcelados en este caso digo además que bueno se habló recientemente de este tema similar en el Senado y ya se dijo por parte del gobierno de España y de parte del Ejecutivo pues bueno que lo que se trata en cierta medida es de adaptarse también a la regulación existente tanto del código penal y se dice y se fija claramente que aquellos penados es lo que lo que establece cuya enfermedad sea un peligro patente para su vida salgan de la cárcel de forma inmediata a través de una decisión judicial y es ahí donde me voy a detener porque efectivamente no son médicos de confianza ¿no? como ha dicho usted ¿no? sino médicos efectivamente que a través de un informe y luego en base a ese informe un informe judicial pues determinará en este caso pues el grado de enfermedad ¿no? y a partir de ahí pues será la resolución que se plantee por parte de una decisión judicial ¿no? sí que se han fijado en el supuesto de penados en los que la enfermedad o la avanzada edad contribuye a un peligro patente para la vida bastarían los informes médicos correspondientes y una valoración de la falta de peligrosidad y efectivamente también una autorización judicial por lo tanto hay situaciones y situaciones que se valoran ¿no? de manera quizás se estudian de forma individualizada ¿no? eso también yo creo que no se ha faltado o se ha faltado quizás o no se ha dicho toda la verdad ¿no? porque sí que efectivamente las circunstancias de cada uno de los penados son totalmente diferentes por lo tanto también hay un tratado y una forma de tratarlos de forma individualizada y eso me parece que es un tema importante también a resaltar de la realidad que existe hoy ¿no? y además pues de los diferentes criterios que se establecen en función de los grados de enfermedad que existen de cada uno de los penados por lo tanto sí que es cierto que los enfermos y estas salidas de la cárcel se aplican a los enfermos a través de una serie de certificados médicos y no en ningún caso a través de criterios subjetivos insisto debe haber un procedimiento un procedimiento que finalmente lo hace o dictamina en este caso una sentencia judicial por lo tanto más allá de lo que últimamente se está hablando con esta cuestión yo creo que la situación de los presos en caso de que exista un riesgo vital la bueno el tratamiento que hay es el correcto y así se ha hecho público también por parte del ministerio se ha hablado en este caso o se ha detallado el número de presos que han muerto parece ser ha dado una cifra como si todos han muerto porque los han dejado ahí de la mano de Dios sin ningún tratamiento sin ningún es incierto y hay que conocer no sé si lo conoce usted cuáles han sido las causas de las muertes de esos entonces claro hay que decir toda la verdad efectivamente como también puede morir en cualquier otro sitio un importante número pero insisto hay que conocer las causas de las muertes de esos presos por lo tanto hay que decir toda la verdad para en realidad ver cuál es la situación de los presos de nuestro país muchas gracias Escarra y Casco ahora tienen ustedes diez minutos de respuesta gracias bueno seguiré el orden de intervención de una forma muy general también muy esquemática en cualquier caso desde el agradecimiento a todos ustedes a quienes han mostrado un apoyo pues claro a la labor que se está desarrollando en este ámbito a quienes han mostrado también la necesidad de terminar con una situación que se entiende que es vulneradora de derechos pero también incluso también a aquellas personas de otros grupos parlamentarios que han sido críticas con nuestra actuación y con lo que nosotros hemos manifestado aquí porque yo creo que es importante que del debate y de la discusión es donde podemos buscar fórmulas de acercamiento cuando menos de clarificación de lo que unos y otros pensamos a este respecto ¿no? En primer lugar yo tengo que compartir con la responsable con Virginia Alemán la responsable de Groavay que que estamos más en espacios de revancha y sobre todo del casi de odio en este en este elemento y y alejándonos mucho de los espacios de convivencia ¿no? porque algún otro creo que ha sido la representante del Partido Socialista ha manifestado que sería importante que se dieran pasos ¿no? He querido entender que usted se refería que se dieran pasos por parte también de ETA y de los presos y tal pero fíjese fíjese usted ¿no? Es decir hasta el momento desde hace seis años los pasos fundamentales y más importantes igual porque tenía que ser así ¿eh? Los ha dado ETA es decir ETA tomó la decisión hace que ya casi seis años de poner fin a su actividad violenta ETA tomó la decisión en contra de los intereses del gobierno socialista parece ser el pasado 8 de abril de desarmarse y lo podía haber hecho mucho antes por supuesto que lo podía haber hecho mucho antes pero es el único país del mundo que yo conozco donde ha habido una violencia de estas características y donde una organización que ha querido desarmarse ha invitado al gobierno para iniciar un proceso verificado de destrucción de desarmamento de entrega de desarmamento y el gobierno ha hecho que no quiere saber nada por lo tanto los pasos los pasos señoría además se lo veo con mucho respeto porque además comparto algunas de las cosas que usted ha hecho pero esos pasos se vienen dando por una de las partes porque igual tiene que ser así pero es que la otra parte está respondiendo a todos estos pasos fundamentalmente con una rigidez absoluta y con una aplicación de la legislación tanto penitenciaria incluso como el código penal absolutamente inflexible inflexible por lo tanto los pasos los pasos a dar en todo caso tendrían que ser por ambas partes y no es el estado precisamente el que está dando ejemplo de dar pasos en positivo hay un elemento que es fundamental y con esto respondo un poco globalmente a algunas de las intervenciones que ha habido es que la legislación se aplica por igual la legislación española es una legislación avanzada yo no digo que no sea avanzada la legislación no digo que incluso la propia ley general penitenciaria no sea una ley avanzada el problema está que esa ley general penitenciaria no se aplica al conjunto de los presos por igual y por lo tanto se aplica de forma diferente dependiendo de cual sea el preso y cual sea el delito cometido por lo tanto no es tanto decir que las leyes y le respondo también al representante de Podemos en relación a la relación de la legislación de la legislación española con la legislación de otros países no es que esta legislación sea una legislación pues caduca negativa no es una legislación yo diría progresista positiva pero cuando se trata de su aplicación se aplica de una forma muy diferenciada a ciertos colectivos de presos y en este caso al colectivo de presos de los cuales nosotros hoy hemos venido a hablar y ese es el problema fundamental y hay un elemento que abarca sobre todo la razón de por qué está este colectivo de presos como está me estoy refiriendo exclusivamente en este ámbito a los presos gravemente enfermos mire todos estos presos los 9 o los 13 pero mejor mejor dicho los 3 por supuesto navarros también estarían ya en libertad si se les hubiera aplicado la legislación ordinaria pero al plaza que se les está aplicando una legislación excepcional que es la 7-2003 que se les imposibilita para avanzar de grado en definitiva mire el 1,5% de la población reclusa en general en las cárceles españolas el 1,5% está en primer grado ¿saben ustedes cuál es el porcentaje del colectivo de presos y presas que está en primer grado ahora? el 95,5% la totalidad prácticamente de estos presos llevan algunos de ellos décadas tres décadas de prisión y continúan en el mismo grado en el que fueron puestos en el momento que pisaron la prisión el primer día ¿qué ocurre? ocurre que estando en primer grado no pueden avanzar en el cambio de grado y por lo tanto asumir la propia legislación pretenciaria en el cambio de grado las libertades condicionales con el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena con los dos tercios de la condena por lo tanto estos presos que hoy por los cuales pedimos o bien la prisión atenuada o bien la libertad para que sean tratados fuera con la aplicación de la ley ordinaria la ley que se aplica al conjunto de los presos y presas en las cárceles españoles estarían de la libertad desde hace varios años todos ellos porque tienen cumplidas las dos tercios o las tres cuartas partes de la condena y ese es el problema señorías el problema es la aplicación de una legislación excepcional al conjunto de presos y presas alguna cosa más de las que ustedes han dicho señor Iriarte yo con absoluto respeto a lo que usted ha manifestado usted nos habla de Venezuela a mi me da igual lo de Venezuela es decir que casi usted nos pide cuentas diciendo no es que ustedes no se han referido a las víctimas y que pensan las víctimas usted es uno más de los que puede hablar de las víctimas pero usted no puede hablar en nombre de las víctimas porque cada víctima es ella sola y es el dolor de esa víctima de esa familia usted no puede ser representante del colectivo de las víctimas de la violencia que se ha ejercido en este país no no permita yo no no perdón si eso estableceré yo yo le estoy respondiendo le estoy respondiendo es decir en cualquier caso nosotros tampoco somos representantes de los presos nosotros estamos hablando fundamentalmente de una situación que debemos intentar solucionar entre todos si queremos dar pasos hacia la convivencia a la cual se ha referido la representante del partido socialista por lo tanto cuando yo le oigo hablar a algunas víctimas yo me solidarizo con ellas cuando yo le oigo hablar a una víctima de la violencia de ETA como es Rosa Rodero por ejemplo o Sara Buesa la hija del diputado general de Alaba hablando y diciendo que ellos no quieren dejar a sus hijos a sus nietos una sociedad peor de la que ellos recibieron y que por lo tanto que ellas no quieren venganza ellas solamente quieren que se les reconozca el daño causado por lo tanto yo me solidarizo con esas víctimas pero yo no diré que esas son mis víctimas y que en cambio las víctimas que piensan de forma diferente esas no son no son las víctimas tenemos la obligación de arroparles pero no de utilizarles políticamente no yo no digo que usted lo haya hecho yo solamente transmito que eso en ocasiones se hace y eso creo que es un error que es un error y mire y entre otras cosas además yo quiero dejar absolutamente claro el defender los derechos de estos presos para ser puestos en libertad hay que hacerlo sin contrapartidas o sea me da la impresión de que alguna de las intervenciones que ha habido dice no es que ustedes piden la libertad de estos presos pero no dicen nada de la violencia que ha ejercido ETA pega mire en mi caso particular yo me he pronunciado en multitud de ocasiones por lo tanto no tengo que venir dando la prueba del algodón cada vez que tengo que hablar de este tema diciendo no no y además condeno a ETA no mire usted los derechos hay que respetarlos y hay que defenderlos al margen del delito cometido por las personas que en estos momentos están privadas de libertad y hay y hay otra otra actitud que me parece que es importante resaltar claro aquí hablamos hablamos de terrorismo hablamos de la violencia ejercida en este caso por ETA pero es que olvidamos que hay otras víctimas también de otras violencias que se han ejercido en este país y no hemos dicho absolutamente nada de ellas ¿verdad? nada y si vemos el planning de la sanción penal que han tenido otros terrorismos en este país nos daremos cuenta de cómo ha habido una justicia absolutamente ciega hasta cierto terrorismo que se ha practicado en este país hay un planning que yo lo recuerdo perfectamente José Barrio Nuevo Rafael Vera condenados a 10 años cumplieron 3 meses Miguel Ponchuelo jefe de la policía de Bilbo condenado a 10 años estuvo 10 días Ricardo García de Amoría condenado a 10 años estuvo también 3 meses oiga no ha habido una sanción penal contra ese otro tipo de terrorismo y no se está pidiendo ningún tipo de exigencia a nadie por lo tanto yo les agradecería mucho que cada vez que alguien de nosotros viene a un parlamento no se nos diga no es que ustedes para defender la libertad de estos presos gravemente enfermos tienen que decir antes pues que que lo que hicieron esos presos estuvo mal mire el reconocimiento del daño causado lo tendrán que hacer ellos lo tendrán que hacer ellos que de hecho ya lo hicieron en diciembre del 2013 el colectivo de presos y presas vascos pero por lo tanto y con esto termino y permítame un poco este desahogo y lo hago con absoluto respeto a lo que usted ha manifestado si queremos dar pasos hacia la convivencia no podemos estar anclados en la venganza y en el revanchismo no podemos y la actitud que está adoptando el gobierno español en estos momentos es una actitud puramente vengativa y revanchista porque si se aplicara la legislación existente en el estado por igual al colectivo de presos y presas a todos los presos y presas el 50% de los presos que hoy están encarcelados estarían en libertad porque hay presos que incluso están cumpliendo más años de los que ya la propia condena les ha impuesto aquellos a los cuales no se les ha computado las penas cumplidas por ejemplo en cárceles francesas pero no se les ha computado aquí no no es que es otra de los razonamientos que tenemos que expresarle cuando se habla del respeto a la legislación los únicos que no están cumpliendo la legislación es el estado español el estado español está obligado a cumplir las directrices europeas de los tribunales europeos de la justicia europea porque es miembro de la unión europea y que ha ocurrido que hay una docena de presos que han estado cumpliendo condena en Francia cuando han sido extraditados a España se les vuelve a poner el contador a cero y nuevamente a cumplir la condena que ya tienen cumplida en cárceles francesas y de eso tenemos 10 presos que aparecen en estos momentos que tenían que estar en libertad desde hace 3 años esta es la situación por lo tanto mire a mi me fastiga mucho seguir dando vueltas a esta situación porque es que es tan claro es tan claro porque yo pediría también la libertad de cualquier otro preso condenado por otro tipo de terrorismo si su situación médica sería la que están padeciendo estas personas porque a mi no me mueve exclusivamente el apoyo a este tipo de presos no es así a mi me mueve sobre todo humanidad sobre todo ética en la defensa de la libertad de estas personas porque creo que con el cumplimiento de la ley con el cumplimiento y la aplicación de la ley tendrían que estar ya puestos en libertad y por último para que no se me olvida la responsable del partido socialista mire es que usted ha ha dado por bueno la política de alejamiento que se hizo hace casi 28 años y por razones extraordinarias y tal yo le tengo que decir algo mire se hizo fundamentalmente para intentar dividir a ETA y debilitar a ETA y tal mire ETA decidió poner fin a su actividad violenta hace 5 años es decir que desde hace 28 años si le quitamos 5 ha habido 23 años en los cuales esa política de alejamiento no ha servido absolutamente para nada y no está sustentada en la ley no está sustentada en la ley es una decisión política política y está en contra del reglamento penitenciario que dice que todo preso y presa debe cumplir condena cerca de su lugar de residencia bueno yo yo termino porque hay alguna una de otras cuestiones que Miquel o Marilu bueno Arracha el León buenas tardes yo trabajo bueno estoy formando parte de una plataforma por los derechos de los presos enfermos nuestra plataforma funciona exclusivamente por razones humanitarias no queremos entrar en ideologías partidistas ni políticas ni nada forman parte de estas plataformas gente de todo tipo vecinos amigos algunos familiares etcétera entonces nuestra nuestra petición es única y exclusivamente por razones humanitarias aunque yo he estado en la en prisión y yo soy un ejemplo de que la la reglamentación española la reglamentación penitenciaria permite hacer frente a una grave enfermedad estando fuera de la prisión entre 2008 y 2011 12 presos enfermos fuimos escarcelados en prisión atenuada para seguir cumpliendo nuestra condena en casa sin con una serie de medidas de control y etcétera pero para poder hacer frente a nuestra enfermedad en las mejores condiciones posibles ahora mismo en Navarra hay un preso que está en estas condiciones está cumpliendo su condena en su casa con esas medidas restrictivas pero o sea no pedimos o sea pedimos la escarcelación vale pero se puede hacer una escarcelación con unas medidas que supongan un control para que esa persona supuestamente no pueda volver a delinquir y lo único para que reciba el tratamiento médico necesario para hacer frente a su enfermedad el servicio navarro de salud tiene una categoría y una calidad excepcional y creemos que los ciudadanos navarros aún estando presos tienen derecho a disfrutar de esa calidad de este servicio navarro entonces nuestra solicitud es exclusivamente esa por razones humanitarias que los traigan aquí a Navarra y que los trate el servicio navarro de salud y para ayudar más en su recuperación en la medida de lo posible que los puedan tener cerca sus familiares para poder darles su apoyo un pequeño inciso con por ejemplo los presos que ya tienen cumplida su condena Iñaki Echeverría en razón de esa doble cómputo de penas que están haciendo con lo cumplido en el Estado francés tendría que haber estado ya en la calle desde diciembre y sigue en prisión y en prisión se está quedando ciego y se está quedando ciego porque además no recibe los tratamientos ni las revisiones que necesita el hecho de que por ejemplo pues ustedes mencionan a Josecho que tenga una condena de no sé qué que tiene X asesinatos yo no voy a entrar ahí creo que la ley no exige nada de que diga cuántos muertos puedes tener o no para poder escarcelar él tendrá que hacer su valoración propia sobre sobre el daño causado eso lo hará la organización supongo en su momento quien lo tenga que hacer pero no es exigible para poder escarcelar a una persona que está enferma y es lo único que solicito nada más muchas gracias es que ricasco de no hay gracias a las cinco personas que aquí se encuentran muchas gracias también por lo que nos han explicado y relatado y recorrerles que esta comisión siempre la tendrán abierta para lo que necesiten ahora vamos a parar cinco minutos para que puedan irse y puedan incorporarse la siguiente sesión de trabajo les recuerdo cinco minuticos no sé gracias 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 gracias